Salida buena, salida buena, salida buena, salida espectacular, ahí va Arribas, ahí va Arribas, salida espectacular de Arribas, pero atención a Remedios, el de Badajoz que se mete por el interior, quien sale primero de la curva, ahí va Remedios, ahí va Remedios, toma, 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 el de Extremadura, ahí está que va por todas, atención porque ahí los tenemos, sensacional, ahí está el de Badajoz, Remedios que se puede llevar el campeonato nacional, pa, 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 José Luis Remedios.